Música Le puse a ti, que tristeza, que dolor, que en lo nuestro terminó Que solo estoy, sin tus besos, sin tu amor, ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós, hace perder la razón Y duele el corazón, mi soledad en mi interior Como duele, como duele un adiós, es un veneno mortal Una ansiedad que me quema y me hace llorar Repi, repi, repi Música Como duele, como duele... Como duele un adiós, hace perder la razón Y duele el corazón, mi soledad en mi interior Como duele, como duele un adiós, es un veneno mortal Una ansiedad que me quema y me hace llorar Música 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 Música